Ahí está el árbitro del partido Se llama ¿Ves? Andrés Puña ¿Nos reiteras el dato, Recha? 1987 Y Chile creo que le mete 4, ¿no? Claro, claro, claro ¿Ya? Claro, Brasil queda y pasa Chile, claro, claro, es verdad Y va a semifinales y Chile gana en semifinales y pasa a la final a jugar contra Uruguay Claro, esa es la única vez Bueno Pero no era en grupo de 4, Eli En grupo de 4 nunca En grupo de 4 nunca Brasil había quedado eliminado Era grupo de 3 Claro, es la primera vez en la historia que queda fuera en grupo de 4 Bueno A ver si Cueva Con Gareca No encontraba la pelota Perú Yo creo que hoy extrañó Perú Al tipo de la mitad de la cancha Que maneja los tiempos, que es Tapia Claro, pero hemos jugado con un equipo Tapia es un jugador Claro, pero también Brasil justamente se caracteriza Por la tenencia del balón Por el toque ¿Por qué no arrancó Tapia? Estaba medio lesionado Estaba medio lesionado Terminó un buen Perdón, esta imagen por favor No, no, no Todos van con Cueva Le hablan a Cueva Guerrero, Ramos, Rodríguez Se nota que influye, ¿no, Erick? ¿Qué le piden a Cristian Cueva? ¿De qué le hablan a Cristian Cueva en esa imagen? Pero no se nota que está molesto No, 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 un tema táctico, ¿no? Sí, algo puntual Suelta la pelota O como que asume, ¿no? Como que asume O sea, tú eres el que... Porque para mí Cueva hizo un buen partido Claro, en el primer tiempo como tal Perú no tiene la pelota Cueva Tiene que ir mucho con eso Pero en el segundo sí logra Porque muchas veces tú puedes tapar Le puedes dar tu cuerpo Y asume lo que tú puedes hacer, ¿no? Claro Que él era... Con ese llamado Exacto Va por ese lado Porque no era recroche Era como decía Oye, tú eres el que puede sacarlo De este problema De este embrollo, ¿no? Exacto Porque no lo encontraba, pero... Buen lateral este... Felipe Sí, un... El atlético Este es increíble Esta es la de William Esta es la de William Que va por arriba Y este es penal, ¿no? Sí, este es penal Clarísimo Pero hay que sentirse mal Final del primer tiempo Cero a cero Daba la impresión Que la sacábamos barata Es cierto Por lo que pasó el primer tiempo Y las ocasiones de gol El cero a cero Estaba excelente Estaba excelente El segundo tiempo Mejoramos No podemos decir Que dominamos plenamente Pero jugamos ya De igual a igual Y vino ese gol, ¿no? Y físicamente Muy bien El equipo Muy bien Vilches Se comió la cancha Se comió la cancha Se comió la cancha Para mí fue El mejor El mejor Para Terce el mejor A mí me encantó Alberto Rodríguez hoy día Con Yotun creció mucho Ahí está Yotun justamente Es que Yotun Tiene más Rollo Que Balvin Para jugar Parece que ha sido un 10 Claro Ha sido un 10 Ha sido un 10 Ha sido un 10 Yo me manejo Juega 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 Y era un partido Para él Porque tiene salida Tiene marca Tiene pase largo Entonces era Importante Era en lo que estaba Fallando Balvin Ahí va Cueva Que se la da Guerrero La suelta muy rápido Creo Y tú decías ¿Por dónde le podemos Hacer daño A estos gigantes? Era difícil Hacerle daño a Brasil Es cierto Perú la tenía un poco más Pero no encontraba Profundidad en el juego No Yotun En verdad Entró a hacer el trabajo De tener la pelota No de pedirla De encarar más De salida De salida De ser más sorpresa Claro Porque muchas veces Nos recuperaban En salida Nos quitaban el balón Y nos anticipaban Esta Casi Comenzó a pasar bien La pelota Comenzó a asociarse Con todo Contagió En el primer tiempo Perú se equivocó Demasiado en los pases Bien Bien leídos Por Brasil No llegamos nunca Al arco Es que nos anticipaba La salida Nos anticipaba Toda la jugada Ruiz Díaz por Flores Mira Rodríguez Lo mandó a comprar pan Y vuelta Imperial Lo dice Rodríguez Haciendo la justa Tiempo Tampista Pagó incendios Fue hoy día Rápido Sí Sí No Persi De hecho Entre Vilches Y Rodríguez Ahí está El increíble gol El increíble gol Y acá Corza Se queja de un gol Bueno Pero ellos tienen su gol Nosotros tenemos nuestra Pulga atómica Así No Pero lo golpean Lo golpea Lo golpea Lo golpea Lo golpea Un rato a gusto Lo golpea Así Partido difícil Para el árbitro Y cada vez en general Me gustó la personalidad Del equipo O sea Fuimos superados Todos Pero nunca aflojaban La peleaban Por lo que podían No los asustaron Y el gol De Raúl Ruiz Díaz A ver Acá Acá Mira el movimiento Que hace Ruiz Díaz Importantísimo Ruiz Díaz Está mirando ya ¿O no? No quiere ver Claro Mira Mira a Ruiz Díaz Mira Mira Claro Celebra Le dice Celebra Lo nomás Fue bien La decisión Del árbitro No hizo mantener Su Su criterio Sí, sí, sí Yo no lo he Yo he visto Gordi Al final fue eso La presión De sacar a Brasil Bueno la realidad Eric Es que esos tres minutos Por ahora Siguen siendo Un velo de misterio ¿O no? Sí, claro No se sabe Así es de cierta Que fue lo que pasó Realmente Ahora Se tenía Se tenía Que aplicar El video Para esta jugada No No se tenía Que aplicar El video Porque no estaba Este campeonato Dentro de lo que Se había Estipulado La segunda parte De la aceleración Del gol Primera vez Que gritamos Dos veces un gol Y nos ponen uno No más ¿Es así o no? Dos veces Y entramos el gol Así es ¿Qué tal la historia? ¿Qué tal que vino? Claro No, es como dice Ramón Era el día Era el día Fue emocionado Porque salió todo Y la que teníamos que hacer Tanta mala suerte Tanta dura Ya hasta que La pegamos La pegamos También Ramón Que tuviste que enfrentar A los Brasil más bravos ¿O no? Brasil tiene Algún Día Mira Mira Día Se va Creo Para su casa ¿Tú crees? No creo Que lo he hecho ¿Vas? No Las eliminatorias Están No están muy bien Brasil Se ha Pienfriado Brasil Esta imagen Paga La noche Esta imagen Paga la noche El final del juego Parece que respira Feliz Muy oportuno Saluda la cámara de fútbol América ¿Aquí? 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 ¡Aquí va el truco! Tenemos un arque, gracias Chicos, qué bien, Zabón Tenemos un arque, gracias